La obra, la muestra se llama Legado de un Safari Interior, está compuesto por 11 óleos, son figurativos y son espacios oníricos exteriores, de los cuales me inspiré a partir de los paisajes de las costas y de mis vacaciones acá en el Cóndor. Básicamente fueron pintadas todas las obras en temporada de verano, me instalaba y bueno, inspirado por los paisajes, fui creando estos espacios que tienen que ver un poco con el interior del ser, a partir de esta inmensidad, las playas kilométricas, que así haya contingente de gente, en las playas se ven como un punto, o sea, la soledad, la inminencia aparece en estas playas, ¿no es cierto? A partir de eso fue lo que me inspiró para hacer estas obras. ¿Hasta cuándo está disponible la muestra y si está a la venta para aquellos interesados en poder comprar alguna? Bien, las obras van a estar expuestas en la legislatura hasta el 11 de agosto, se puede visitar desde las 8 a 20 horas, está habilitado al público y las obras están a la venta, así que están, bueno, tenemos una bacetilla con unas postales, que ahí aparecen los datos, se pueden comunicar vía mail o telefónicamente, se comunican directamente conmigo y bueno, en base a la obra, depende del título, nada, se ponen en contacto y ahí acordamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.